Hola Tamara, buenas tardes, buenos días. Muy buenas, muy buenos días Nelson, perdón la tardanza, tenía que acomodarme un poquito aquí, no sé con qué micrófono estoy, pero aquí estoy. No, está bien, pero ¿qué está? ¿Un poquito mal de salud, no? Estoy con la garganta bastante irritada, parece que es por el cambio de clima, estamos entrando a la primavera y sí estoy con, no tengo amígdalas porque me las saqué, pero estoy con la garganta bastante irritada, pero estuve haciendo gargaras de sal, para cumplir aquí Nelson también contigo, con la gente y obviamente pues cuidar los espacios donde la palabra es súper imperante e importante, espero que no sea gripe ni COVID ni nada, pero veamos cómo se desarrolla esto, pero sí estoy con la garganta bastante, bastante golpeada. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación un poquito al revés, Tamara, y más que un tema, más que un tema, porque tengo algunos, ¿no? Que ha pasado en la semana, cada día hay un nuevo caso de corrupción o de casos de conmoción social, pero más bien yo quisiera preguntarte a ti en un ejercicio al revés, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la coyuntura política nacional y no solamente política, sino de la sociedad, de lo que ha ocurrido en estos últimos días, Tamara? Bueno Nelson, creo que es lo que nos pasa a todas y a todos, ¿no? Ya dejamos de, ya no nos sorprendemos, pareciera que en el país no nos sorprendemos más de los casos de corrupción, es como ir destapando ollas de grillos donde siguen saliendo grillos y donde ya estamos esperando que no solamente salgan grillos y no sapos y culebras. Y otra cosa que me estremece muchísimo, Nelson, es esta normalización de que la gente dice, pues, ¿qué ya se sabía, no? Lo de la señora Josefa Corona, ya se sabía más, estuvo en las redes también, ya se sabía, ya sabíamos, pero sabíamos, ¿y qué pasa? O sea, como que estamos normalizando la impunidad de la corrupción, de las violencias, estamos como en un estado de aceptación de que así tiene que ser y que el Ecuador está construido básicamente para que seamos corruptos, corruptas, para que existan fraudes, para que existan violencias, violaciones, agresiones y no pase nada. Entonces hay como una sensación de lo que hablábamos la semana pasada de apatía, donde la gente está aceptando lo que toca porque así es y no hay esta reacción de rebeldía. Nelson, mañana es 8 de marzo y yo creo que las mujeres siempre, siempre indicamos alrededor del mundo y en el país que hay la posibilidad de alzar la voz, de gritar, de organizarte, de visibilizar y de demandar, así sea, por un momento en las calles, todo lo que está mal, visibilizar todo lo que está mal y exigir y demandar todo lo que tiene que transformarse y cambiar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, creo que y me sorprende mucho que ella no haya caído en cuenta de que fue funcionaria, fue directora de la corte provincial del Guayas y todo esto, incluso lo tengo hecho en un sketch para el domingo, haya pasado bajo sus narices y luego salga a decir que sabían todos, porque la declaración de la señora María Josefa Coronel va en relación al Partido Social Cristiano, cuando el Partido Social Cristiano dice, nosotros no sabíamos quién es Muentes, quién será ese man, entonces la declaración de ella es el coraje de que Nebot no reconozca, de que Nebot no haya, o sea, no haya aceptado que efectivamente lo conocían y luego parece que no se da cuenta que eso se le regresa. Ahora, pero ¿cuánto se le regresa? Porque no hemos visto una acción de la fiscalía que vaya en contra ella, no es que lo estamos pidiendo, no somos quién para pedirlo, pero al menos una versión, ¿no? Al menos, a ver, pero ¿por qué no hizo nada? A ver, ¿por qué? Porque parece que esto... Porque es la migues. Claro, porque, Tamara, porque parece que esto de acá solamente funcionó para Correa, es decir, a Correa lo sentenciaron por influjo psíquico y ahora resulta que el influjo psíquico solo es un marco para Rafael, porque no aplica para la señora, Moreno ha dicho que él no es guarda almacén para que lo estén inculpando, él no es conserje y así mismo Lazo decía y Nebot se defenderá, pero entonces solo aplica para Correa y para el resto no. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas que hay personas que deben ser responsables cada quien, pero entonces apliquen lo mismo para todos. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que se está develando la señora fiscal lo que es, y la fiscalía lo que es, yo estaba diciendo, es una justicia injusta y es un sistema absolutamente y profundamente podrido. La justicia en el Ecuador, el sistema de justicia desde la fiscalía, por quien lo preside, además, acusada de haber plagiado información, de haber plagiado su tesis y un artículo académico, no nos olvidemos, además de que está siendo acusada la señora Diana Salazar, fiscal general del estado, de haber plagiado, de no tener la capacidad intelectual, de haber terminado sus estudios universitarios como manda la ética y la moral y, digamos, la ley universal, hacerlo tú misma. Está acusada de haber plagiado. Después de haber plagiado un artículo, ya cuando era fiscal, y además de ser selectiva, no nos olvidemos, la fiscal es 10 sobre 20, porque su calificación en todo el proceso para poder acceder a ese rol, a ese poder fue uno de los peores. 10 sobre 20 sacó en el examen. Entonces, creo que por ahí estamos viendo la podredumbre del sistema que nos tiene dominados como país, un sistema injusto, podrido. Después vienen todos estos escándalos de la judicatura, vienen todos estos escándalos de la compra y venda, básicamente, de los jueces y del sistema judicial. Y aquí también enlazando con el día que es mañana, Nelson, hay muchos casos de mujeres que hacen las denuncias de las violaciones, de las violencias, de las agresiones, donde si es que su perpetrador tiene más influencia, dinero y poder, compra todo el sistema para que inclusive vayan retardando las audiencias y se demoren o que simplemente terminen diciendo que, bueno, que era una crisis familiar, íntima y que se acabó y se y se disuelve toda la posibilidad de que las mujeres violentadas alcancen justicia. No se diga pues ya más altos niveles de de asuntos de corrupción donde está el narcotráfico permeando todo ese sistema. Entonces, un sistema de justicia injusto, además podrido, además desde la cabeza para abajo, que todo el mundo conoce y sabe otros secretos a voces de que la señora fiscal ni siquiera puede hablar bien. Si es que si es que no tiene ya preparado su discurso, no 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 tiene una una facilidad de conectar la parte de pensamiento con la palabra y no digo que sea algo fácil, Nelson, pero es algo que se requiere sobre todo si es que está siendo fiscal y tienes que tener procesos de acusación donde la gente cercana y que la ha visto a ella trabajar sabe de su incapacidad, inclusive para hablar. Lo vemos también en las entrevistas que tiene que estar hablando como casi con hipo para que la idea se le pase de la cabeza a la lengua y poder expresar lo que he repetido. Es que de verdad, de verdad es impresionante y a mí me asusta que empecemos a admitir y aceptar que mujeres en poder tengan que ser de la calidad intelectual y de la capacidad moral y ética de una persona o de una mujer como la señora Diana Salazar, a quien por cierto yo le enfrentaré y lo confrontaré públicamente porque me parece que nos hace un daño a las mujeres y les hace un daño también a todas las luchas de las mujeres que hemos estado ahí atrás para que las mujeres lleguen al poder. No es garantía de que una mujer que llega al poder empiece a abrir brechas y empiece a ejercer ese poder con responsabilidad, con con conciencia y con humildad de que ese poder se trata además no solamente de ejercerlo con ética, con moral, con capacidad, sino de representar todas las luchas que le permitieron a ella llegar atrás. Pero obviamente sabemos en el país que la señora Salazar está ahí por el padrino y por sus padrinos y los intereses políticos, económicos, financieros que estuvieron detrás de toda la persecución a Rafael Correa y compañía. Y ahí tenemos una mujer sentada en ese poder totalmente incapaz, casi casi que arreglada con todos tus troll centers y con los medios de comunicación que le ofrecen estas entrevistas para que no se note su incapacidad de hablar. Entonces no acepta pues espacios o entrevistas en otros medios donde tenga la posibilidad de confrontar y decirle qué pasó con sus elecciones. No lo va a hacer nunca. Entonces nos viven engañando y parece que está normalizado, Nelson. Yo cuando era chiquita, yo cuando era chiquita, por cosas menos, se salía a la calle, ¿no? Se salía a la calle a manifestarse. Ahora solamente nos han quedado las marchas del 25 de noviembre y del 8 de marzo, donde son las mujeres las que salen a marchar, porque hemos casi casi que aceptado que así es. Y no, gente que me escucha, mujeres y hombres que escuchan este espacio, no tiene que ser así, no debe ser así, no tiene que ser así, pero de que no sea así depende también que tengamos la capacidad no solamente de espantarnos, de estremecernos, de comovernos, sino también de despertarnos. Claro, y hay un, bueno, una cosa que tú mencionabas, Tamara, que me parece interesante profundizar un poquito, es el tema de este cerco, porque es verdad, ¿no? Es impresionante cómo el ecuatoriano está tan pasivo y veía yo algunos reportes en TC de gente que decía que poco más si ya lo calificaban a Novoa como el Mesías, ¿no? Como el, yo decía, pero por Dios, no sabe ni hablar, no sabe, no sabe terminar una idea, la forma, la expresión. Que quizás no las tenga, Nelson. Tal vez. Hay gente que tú y yo que nadie nos escucha, capaz no tenga ideas. Dice la emoción que él irradia, es una cosa bárbara, y nos están vendiendo que ese señor es casi, casi, oiga, una cosa impresionante, ochenta y pico, dijo, sedatos, de popularidad, o sea, en dos meses, literal, ya quieren crear la imagen de Novoa como que fuese un salvador. Ahora, la pregunta es, ¿se está logrando, Tamara? Porque vaya usted a ver la cantidad de medios hoy silenciados por la pauta. Oiga, es impresionante. Hay pauta del gobierno. Yo no estoy en contra de aquello, ¿no? Porque siempre va a sonar a feo, va a sonar a feo porque va a decir, claro, estás dolido porque no te dan a ti, ¿verdad? Y siempre va a haber eso. Y posiblemente, pues, lo digan. Y está bien que lo digan. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Tamara? Que todo puede ser no el gobierno. ¿Por qué? Porque de una u otra manera te va a callar. Y vemos como, por ejemplo, casos como violaciones, que ya vamos a tocarlo, casos como la falta de presupuesto a federaciones deportivas, casos como la falta de insumos y medicinas, siguen siendo una realidad. Y el medio no te puede mencionar y decir, porque estás recibiendo el dinero. Se nota, Tamara. Se nota. Entonces, estamos frente a una fabricación que logra su cometido, es decir, lavarle el cerebro a la gente para que vea a Novoa como el mejor de todos. Sí, bueno, ahí hay intereses también y el capital económico que tiene el señor Daniel Novoa, porque no solamente es la del gobierno, utilizando todavía trocentes. Sí, y creo que además, una de las cosas que tenemos que analizar, Nelson, es la relación que tienen las personas con el dinero, o la relación que tenemos las personas con el dinero. Muchas personas vemos al dinero como esta herramienta que nos permite alimentarnos, educarnos, cuidar la salud, y quizás también tener momentos de ocio, y quizás también lujos o placeres, o inclusive cosas prácticas como poder comprarte un teléfono, o poder ahorrar para llevar a tus hijos o tus hijas a la playa, o a visitar la familia en cualquier otro rincón de la patria por las vacaciones. Entonces, esa relación que tenemos con el dinero, la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianos, ¿qué es eso? Lo que nos permite vivir bien, tener algo de dignidad, de un buen vivir, que se hablaba en ese entonces a través de nuestra constitución. Pero tenemos aquí un presidente que ve el dinero además como algo, como un status quo en su vida, ¿cierto? Como algo que está ahí, que ha estado ahí, que además se sirve del dinero para poder tener sus cosas y acceso inclusive al poder gubernamental. No nos olvidemos que el presidente Daniel Novoa proviene, viene y nace en una de las familias más ricas del Ecuador. Y no es que yo esté en contra con eso, la resentida social de la TAMI. No, se trata de tener esta conciencia de lo que significa el dinero y de dónde provienes y qué haces con esos recursos. Entonces, sí, generar empleo, pero un buen empleo con leyes y normas aseguradas de los derechos laborales de tu gente en todas las plantaciones de banano o las industrias de avena, donde tu gente tenga inclusive la capacidad de crear sindicatos para que puedan organizarse y garantizar derechos laborales. Pagar, por ejemplo, los impuestos al Estado ecuatoriano de todo lo que tus empresas producen y tienes la obligación de respetar ese círculo virtuoso de la economía en un país que es el que más tiene, más paga y que ese dinero sea redistribuido a través del gobierno o del Estado para poder atender a los que menos tienen. Son cosas básicas. Pero aquí tenemos a un presidente que está usando sus recursos inclusive para callar y comprar. Y yo no voy a ser indiscreta en esto, pero tengo que esperar. Pero alguien me decía esto porque es muy estremecedor. Cuando tú comes de la mano que te da de comer y esa mano es corrupta, estás comiendo, digamos, con dinero, recursos corruptos. ¿Cómo tú le puedes pedir a alguien que depende de comer, de su sobrevivencia, de esa corrupción, que salga de esa corrupción? Entonces, entre en ese sistema. Además, quienes tratan de salir de esta corrupción son perseguidos, amenazados, porque además son los bichos raros. La gente honrada, la gente que rechaza esa corrupción, son la problemática, son la gente rara que no se adapta en el sistema y que no acepta un statu quo y que además es que cuidado si atreva a hablar o abrir la boca o a denunciar porque va a ser perseguida, amenazada por toda esta estructura. Es un uso de estructura donde la mayoría, no la mayoría, la gente que está ahí y que está comiendo desde estos, desde esta mano corrupta que te está dando de un alimento corrupto, tú lo vas a aceptar y obviamente vas a meter en tu sistema alimento en la corrupción y haces parte de ese sistema. ¿Cómo rompes? ¿Cómo partes de eso si es que no hay una concientización y hay una reacción, Nelson, colectiva? Porque mientras tengamos reacciones individuales de una o dos personas dentro de esos sistemas, eso no va a cambiar. Es como los silencios. Cuando alguien empieza a decir aquí hubo corrupción, aquí hay fraude y esa persona es atacada, perseguida, amenazada, no va a pasar nada. Pero si a esta persona se le suma la otra, la otra y se suma todo el sistema que reconocen que no tenían otra alternativa o que reconocen que el sistema está hecho así, pero que además se resisten y quieren y están hartos y desean transformar ese sistema, va a haber no solamente una denuncia, también va a haber un cambio de conceptualización. Pero hemos normalizado tanto esta corrupción que es normal pues que tengamos pautas del gobierno a un mes, cinco semanas, cuatro semanas, no sé cuántas semanas estamos en la consulta popular, haciendo ya pues propaganda, ¿no? No, y una propaganda maquiavélica, Tamara, porque te cuento que ya no hay militares, ya no, se acabaron los militares, ya no están, y robos, asaltos, delincuencia, inseguridad, maquiavélica porque está generando ese ambiente de, ¿y dónde están los militares? Ah, ¿quieres militares? Vota sí en la consulta popular. Y hoy están ya mintiendo de que van a subir la hora si es que se aprueba a 12 dólares. Dijeron en un primer momento un dólar noventa y tres, luego dijeron cinco dólares. Ahora sale a decir la ministra que posiblemente sea a 12 dólares. Están jugando para que la gente diga, hoy no, está chévere, podría ser, me gusta. Votemos sí. Bueno, creo que son manipulaciones que lamentablemente sí caen y funcionan. Lamentablemente, Tamara, porque la gente, y voy a ser duro con esto, no razona. La gran mayoría no razona, no les importa, no les interesa. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, a mí no me importa lo que me vengas a decir, yo voy a votar porque por lo menos ya no me asaltaron esta semana. Y ya. Que el IVA no me importa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Y creo que los políticos saben eso y por eso hacen lo que les da la gana. Y nos quedamos en la superficialidad, además en el rescate individual. Mientras yo esté bien, mi familia esté bien, pues no me importa el resto. No me importa el resto. Ah, no tienes trabajo, anda, búscate el trabajo. Como decía yo el otro día, el señor Daniel Nova, presidente del Ecuador, está diciendo, el que no come es porque no trabaja. Y el que no trabaja es porque no quiere. O sea, así de simpleza, así de superficial es ese análisis que de hecho tiene causas estructurales, enraizadas, además, en una sociedad absolutamente inequitativa, injusta. Estamos viendo ya videos o quizás fotos, porque además no se ven cuando hacen estos allanamientos, porque eso sí, para la prefecta Paola Pavón o para el expresidente Bucarán. Eso sí, cámaras, atención y show. Pero cuando se trata ya de los amiguis, y pongo entre comillas, para ser un poco irónica, en estas islas Mocolí o en estos sectores súper de lujo, en Guayaquil, ahí no hay cámaras, ahí no hay show. Pero alcanzas a ver, Nelson, la inequidad extrema que tenemos como país, otra vez, donde el que más tiene a sí mismo es el que menos tiene a sí mismo, tiene que ser, pues. Y mi único anhelo es ver a través de los medios sociales, de las redes o de los medios de comunicación masivos, irresponsables con el país, que además promueven esta inequidad y que promueven impunidad de las violencias que nos dan de comer a una primera dama, nuevamente de la historia, de la princesa casi, ¿no? Del sueño Disney, de que es posible, donde nos dan este mensaje que a eso debemos anhelar. Y no, no, lo que debemos, yo decía ayer en mis redes, si nos dejamos arrebatar la dignidad, nos dejamos arrebatar todo. Y parece que eso está pasando, Nelson, con la gente, porque ya nos arrebataron la dignidad y cualquier cosa que venga después de la dignidad, cualquier cosa. Y no, no debe ser así. Tenemos que rescatar esta conceptualización de que como seres humanos y personas tenemos valor, pero ya hemos perdido la fortaleza de demandar ese valor y de rechazar todo este abuso, esta opresión, subordinación. Es más, estamos aceptando que así tiene que ser. Terrible. Quiero mandar un saludo a Metrópolis 2 en Guayaquil. Un saludo para Enma Cruz, Enma Tres, un hecho escandaloso que también se tapa mucho es el de la violencia. Obviamente se da en un colegio privado, ya hay escapados, ya se han ido y que se ha hecho ya mediáticamente visible. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué piensas de esto? ¿Eran estudiantes que aparentemente, según la información, habían puesto sustancias para desequilibrar a la chica y proceder al hecho, al acto que se concreta en ella y luego hay información de que hay una segunda y luego ya están denunciando ahora que hay una tercera víctima de otro caso en el mismo colegio? Y dolorosamente, Nelson, deben haber muchísimos más casos en muchos más colegios privados. Así es. Del Ecuador que no conocemos porque las víctimas o las familias víctimas no se han atrevido a dar el paso. Y yo sé, Nelson, que quizás me escuchen mujeres que han sido abusadas y que nunca han sido capaces de contarlo y de decirlo y de visibilizarlo porque el abuso sexual, el abuso, la violencia que recibimos las mujeres todo el tiempo, todos los días en todas partes, como digo yo, es tan normalizada. Además, el mensaje estructural es tan fuerte que todo lo que nos pasa es por nuestra culpa. Entonces, existe también un sentimiento de culpabilización hacia las víctimas, donde el momento en que hablamos o contamos nos da vergüenza. Además, tenemos casi, casi tristemente la certeza de que el entorno, la sociedad, no se diga a los medios sociales, nos van a echar la culpa a nosotras. Yo estoy viendo ahora una reacción también masiva de rechazo frente a esto, pero lo que me lleva también a un poquito más allá en el análisis, en la reflexión, más allá de sí, de rechazar, de ver que el colegio está lavando las manos, que dos de los presuntos agresores ya salieron del país, la fiscalía, ocupadísima, ocupadísima como siempre en las puestas de en escena, que no digo que esté mal, la parte de rebuscar la corrupción, la economía, la parte de la justicia, pero siempre se olvida y tiene abandonado la otra realidad del país porque es menos importante y porque no da réditos políticos. Mañana en las calles las mujeres ecuatorianas les va a gritar al país qué es lo que está pasando con la vida de todas, de las niñas, de las adolescentes, de las personas sexo genérico diversas, que las violentan, las violan, las matan y no pasa nada. Entonces ya está normalizado, pero más allá de eso, yo estaba pensando, digo, ¿qué lleva? ¿Qué es lo que lleva a estos tres chicos a pensar? Que lo que estaban haciendo estaba bien, a planificar, o sea, toda esta estructura, conseguirse cualquier cosa, la sustancia que hayan conseguido para ponerle en el licor a la chica o en lo que sea y para abusarla en conciencia, o sea, en su estructura mental de educación, de conceptualización de vida, de sentirse hombres y machos y además de mirar a una compañera no como persona, Nelson, sino como un objeto, como un objeto al cual hay que abusar, engañar y casi que ponerla en estado de inconsciencia para abusarla, someterla y subordinarla y humillarla. Además, con la pretensión y la seguridad, la sensación de que van a salir impunes y de que aquí no pasa nada y de que así mismo pasa, pues en estos paseos, sales, así mismo es, pues si vas, es el desenfreno total de sexo, drogas y alcohol, básicamente. Y no, no, las mujeres históricamente hemos tenido y estamos actualmente luchando para defender nuestros derechos, sobre todo que seamos consideradas, me parece irrisorio decir esto, pero tan importante y tan decidor, que seamos consideradas seres humanos, personas, porque estos chicos están visibilizando la realidad de un país donde las mujeres no somos personas, somos objetos a los cuales hay que abusar, humillar y además violentar, pretendiendo que así mismo es, que tienen su estructura, qué tipo de educación, no sé, en la parte sexual, la educación sexual y reproductiva, de valores en la casa, tienen estos chicos para tener esta referencia donde abusar así de una mujer, de un adolescente, es lo que hay que hacer y eso está bien. Eso es lo que a mí me escandaliza y eso es lo que tiene que escandalizarnos en lo decidor de que una sociedad como la ecuatoriana crea, piense y todavía sustente que las mujeres no somos seres humanos y que las mujeres no somos personas, ergo, las mujeres no tenemos derecho y además ni siquiera la capacidad de consentir una relación en un momento donde estamos básicamente intoxicadas, sea con cualquier sustancia o alcohol y que no tengamos la capacidad las mujeres de decidir, de consentir, pero cuidado las mujeres, tengamos el paso de decir yo si quiero o yo deseo, porque entonces ya no somos víctimas, ya somos zorras, pe, todo lo que nos dicen, sobre todo cuando tiene esta capacidad de decidir. Eso es lo que está detrás de esta historia y tantas historias más que yo sé que aún están en silencio y que aún están ahí quizás perpetuadas en el silencio porque las mujeres víctimas o sobrevivientes, a mí me gusta mejor la palabra, las mujeres, niñas o adolescentes que han sobrevivido a esto, no han tenido ni la fortaleza, ni el acompañamiento, ni la garantía de ese acompañamiento para quizás no buscar justicia, pero sí sanarse de eso y denunciar y ponerlo públicamente. Como te decía una vez Nelson, si las mujeres habláramos de los acosos, de los abusos, de las violaciones, el mundo, el país, el Ecuador, se caería, dejaría de existir como el país de estructura y la sociedad que es, pero como no hablamos, no decimos, porque eso significa recibir más violencia, más amenaza, pues mantenemos ese silencio, es cómplice y mantiene la estructura de violencia, de acoso y de normalización y perenización de abusos hacia niñas, adolescentes y mujeres. El día que rompamos el silencio, ese día lo transformamos todo, pero es muy utópico decirlo además, sobre todo en un país donde romper el silencio significa ser violentada. Miren lo que están diciendo además sobre la sobreviviente de este caso de los chicos del colegio SEC. Sí, 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 no, termina siendo siempre la culpa de ella, ¿no? ¿Por qué bajó? ¿Por qué dejó? ¿Por qué fue? Estaba puesta minifalda, seguramente le provocó. Claro, ¿y por qué aceptó? Una señorita no hubiese aceptado, una señorita bien educada no hubiese aceptado, todo se voltea, es impresionante, es increíble, cuentas un hecho de estos y no es la reacción, qué hijo es de su madre, qué pasó, qué mala educación, qué pasó en el colegio, qué psicóloga que no pudo prever, qué mala comunicación entre alumnos y colegio. No, es ¿quién la manda? ¿Quién la manda? Y discúlpame que te diga aquí esto Nelson para puntualizar. Básicamente a las mujeres cuando somos víctimas de violencia la culpa es nuestra básicamente por vivir, por existir, por caminar, por ser y por estar. Y me dice acá una pregunta interesante. Ok, ¿cuál es la solución? Porque siempre es buena la reacción de muchas personas que dicen sí, 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 bla, 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 estoy harto de escuchar bla, 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 ¿qué es solución? ¿Qué hacemos? Perfecto, es importante. Yo creería que una de las primeras cosas es visibilizar el problema en una especie de, así como hay estas pancartas en las instituciones que dicen misión y visión, una cosa así como no al acoso y las consecuencias de lo que puede ocurrir. Para que cualquier funcionario, profesor, sea de lo que sea, entienda que esa institución tiene una política pública de lucha contra ese abuso. Porque mientras no se visibilice así, es como aquí nadie cuenta, aquí nadie habla, es un mito, hago lo que quiera y no pasa nada. Creería yo, para la persona que dice, ok, ¿cuál es la solución? Podría ser una solución tener como un credo, como un credo institucional que se lucha contra esto y si usted comete una actitud, sepa usted que la víctima tendrá todo el respaldo, siéntase en la potestad de denunciar porque la institución está con usted, o sea, con la víctima, sepa lo que puede hacerlo. Entonces, eso le da como la fuerza a la víctima y es un pari a cualquier porque puede pasar a cualquier funcionario, profesor, lo que sea, chútica, no, es como la contraloría, la contraloría que se supone o la fiscalía. Tú dices, no, no, o sea, yo me van a descubrir y yo no quiero andar en cárcel. No, 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 yo, no, 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 disculpen, no, no, o sea, creería yo. Y luego trabajar mucho en la casa, la institución también, qué sé yo. Pero bueno, Tamara, para despedirnos, ese análisis que ya querías hablar. La prevención, Nelson, y la prevención atraviesa por la educación y la educación atraviesa por la transformación de conceptualizaciones, de creencias, inclusive comportamientos de actitudes. Y no podemos transformar si es que no empezamos a definir y a reconocer qué son las violencias. En el Ecuador las violencias hacia las mujeres están normalizadas que una de mis luchas es continuamente definirlas y no solamente visibilizarlas, definirlas, señalarlas y además hacerles a las personas responsables de permitir esas violencias y de perpetuarlas. A los hombres que las ejercen y a las mujeres que también las ejercen y las replican, pero además que las normalizan y aceptan porque el hecho de ser mujer, lo que yo decía, sí tiene que ser. No, no tiene que ser así. Las mujeres tenemos que tener el derecho de salir a la calle, de tomarnos unos tragos, de salir con Scottie y en minifalda y que absolutamente nadie se atreva ni a acosarnos, ni a violentarnos, ni mucho menos a decir que nosotras hemos provocado. Y las mujeres tenemos que tener la posibilidad y el derecho, libertad sin coerción, de decidir, inclusive promover o decidir consensualmente con alguien cómo nos relacionamos bajo también ese consenso. Entonces no existe comprensión de lo que significa el consentimiento. Las mujeres todavía no tenemos derecho y las mujeres siempre tendremos la culpa solamente y únicamente por ser mujeres. La prevención está nuevamente en educación, en transformar estos conceptos y estos preceptos y la única forma de hacerlo es confrontarlos, desmenuzarlos, definirlos y el debate social, Nelson. Creo que el debate que estamos teniendo es doloroso porque hay sobrevivientes detrás de esto, pero es muy necesario. Sin este debate y sin los cientos de miles de mujeres que mañana 8 de marzo van a ocupar las calles alrededor de todo el país, gritando, gritando las consignas que se griten ese día para reconocer nuestros derechos. Cuidado, salgan ahí los cuidadores y protectores de las paredes y los adoquines que como siempre les duele más el adoquín en la pared que las niñas violadas y los femicidios en el país. Les vamos a recordar nuevamente al país que las mujeres transformamos sociedades, vidas y al mundo, Nelson. Así que con eso creería yo que cierro y mañana que sea un 8 de marzo conmemoración de lucha de persistencia y no solamente de resistencia, Nelson. Que así sea. Chao, chao, Tamara. Abrazos fuertes.